Tener el corazón partido Dejé mi boca en tu piel, dejé mi mano Toma la tuya antes de irme Y espero al viento Que me regrese a ti Y estoy con el tiempo Que me hace pensar cuando estabas aquí Bailo con tus susurros Y tiemblo Y grito Pero soy silencio Dame tu piel y pégate Como un piel Como un piel Dame tu piel Pégate Como un piel Como un piel Tener el corazón partido Tengo versos Para ti dejé la luna colgada en el cielo Por si venías Y estoy con el viento Que me acaricia la piel Y espero al tiempo Que te haga correr Bailo con tus susurros Y tiemblo Y grito Pero soy silencio Pero soy silencio Pero soy silencio Como un piel Como un piel Como un piel Dame tu piel Y pégate Como un piel Como un piel Dame tu piel Y pégate Como un piel Como un piel Y pushed Y apoye Oish Y Y